Se están repitiendo los robos Piraña en Villa Madero y un matrimonio en una actitud no aconsejable se defendió de un asalto y logró evitarlo justamente, evitó que le roban el auto. Esto pasaba, fíjate. General Pico al 1300 en Villa Madero, las imágenes fueron tomadas por las cámaras de seguridad de la vivienda. Un matrimonio llegaba a su casa en su vehículo cuando fueron abordados por cuatro delincuentes. Dos de ellos van directamente a la mujer, Betty, para sustraerle la cartera. Los otros forcejean con su marido para llevarse el auto. Gracias a Dios estamos bien con mi marido. No nos hicieron nada porque tenían un arma. Tenía un arma y le dio un culatazo en la cabeza de mi marido, pero no lo lastimó, nada más que fue el golpe. Y bueno, a mí me arrastraron para quitarme la cartera porque venía de cobrarle la jubilación a mi mamá. Pero pensamos que es un robo al voleo porque en ese horario están robando en la zona constantemente. Es más, estuvo la policía acá en la esquina parando los autos creo que el sábado, domingo y lunes. Y justo ayer que no estuvieron parados fue cuando nos robaron. En esta oportunidad la solidaridad de los vecinos hizo que los delincuentes tengan que escapar sin lograr su cometido. Cuando empecé a los gritos y mi mamá empezó a los gritos, toda la gente salió fuera e hicieron sonar la alarma vecinal. Y todo ese ruido parecía como que venía la policía, el ruido de la alarma. Y eso también, al ver que no podían arrancar el auto y sintieron todo eso, se fueron corriendo. Al sonar la alarma los vecinos empiezan a salir. Y los tipos se vieron acosados entre la alarma y todos los vecinos que empezaron a salir. Decidieron bajarse del auto, pero estaban los cuatro arriba del auto. Y se bajaron y salieron corriendo para acá. A los estaban esperando un auto, sin lugar a dudas. Pero a nadie se le ocurrió salir a correrlo. Pero qué pasa, aún no estaba armado. Cada vecino tiene su propia historia de inseguridad para contar. El 17 de diciembre, estábamos entrando el auto, baja mi hija, abre la puerta, nos atraviesan el Ford Focus acá. Entonces, mi yerno retrocede con los dos nenes adentro del auto. Y no, no, fue terrible. Fue terrible, porque la verdad, un miedo, aparte la impunidad que hay. Gracias.